Esta semana, concretamente el 24 de septiembre, termina el gobierno de Roberto Borges en Quintana Roo. Pero sus efectos van a durar mucho más. Hay deudas ocultas, miles de millones de pesos en déficit presupuestal. Pero eso sí, el gobernador y su grupo político tienen su propia aerolínea. Para ellos y para sus familias. La gozan ellos, pero la pagamos entre todos. Esta es una investigación especial de Despierta. A cargo de Luis Pavón Vázquez, con la colaboración de Mario Gutiérrez Vega. Es un avión Piper Seneca. Es el taxi aéreo que utiliza la clase política de Quintana Roo, financiado con recursos públicos, funcionarios del gobierno del Estado, legisladores, alcaldes, dirigentes del PRI y familiares de políticos lo usan para viajar entre Cancún y Chetumal, un trayecto que por carretera se hace en cuatro horas. Durante el gobierno de Roberto Borges, los políticos de Quintana Roo han realizado más de 469 viajes en ese avión de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivo Sociedad Anónima. VIP Saesa se ostenta como Sociedad Anónima, pero es propiedad del gobierno del Estado. El mismo gobierno es su principal cliente y además es una empresa cero rentable. Suele presentar pérdidas económicas. En la administración de Roberto Borges, VIP Saesa ha recibido más de 1.200 millones de pesos, el doble de lo que su administración ha destinado a la Secretaría Estatal de Turismo, la principal actividad económica de la entidad. Las bitácoras de vuelo obtenidas por Despierta vía la Ley de Transparencia documentan el uso que han dado a las aeronaves más de 60 políticos, funcionarios y sus familiares, todos ellos cercanos al gobernador Borges y al PRI. En el avión Piper Seneca han viajado el mandatario estatal, sus hermanas Cecilia y Rosa. Los exgobernadores Félix González Canto y Joaquín Hendricks los siguen usando. El hoy senador Félix González Canto, quien dejó la gubernatura el 4 de abril de 2011, volvió a utilizar el avión del gobierno un mes después de terminar su mandato. De mayo de 2011 a mayo de 2015 se subió en 18 ocasiones. También transportó a su esposa, Narcedalia Martín, a su cuñada Sonia Martín, quien en 2011 llegó a ser la única pasajera en la aeronave. Al consultar el costo de un vuelo en el Piper Seneca, VIP Saesa informó que la hora vale 12 mil pesos, más 350 pesos del impuesto aeroportuario por pasajero. El 18 de febrero de 2015, cuando el PRI realizó en Chetumal y Playa del Carmen sus convenciones internas para escoger candidatos a diputaciones federales, el delegado del PRI, Ulises Ruiz, voló entre ambas ciudades acompañado de otros cuatro dirigentes del partido, entre ellos Raimundo King, presidente del partido en Quintana Roo. En ese mismo lapso, King utilizó el avión Piper Seneca en 13 ocasiones. Su esposa Mayra Guitian y dos menores de edad también se han subido dos veces a la aeronave de VIP Saesa. De acuerdo con los registros oficiales, el último viaje de ambas fue el 9 de mayo de 2015 en un vuelo redondo de Chetumal a Cancún. VIP Servicios Aéreos Ejecutivos fue creada en 1994 como empresa privada y dos años después, el gobierno del estado concretó la compra de 48 acciones de la empresa. Las otras dos acciones pertenecen a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. Por lo tanto, el gobierno es el propietario. En su reglamento interno dice ser una paraestatal. El Consejo de Administración lo integran los funcionarios de primer nivel. El gobernador es el presidente, el secretario de gobierno es secretario y el tesorero del consejo es el titular de las finanzas estatales. En su página de Internet, VIP Saesa señala que cuenta con una flota de cuatro aeronaves y administra seis aeródromos en Quintana Roo. Sus servicios los presta a cualquier persona, pero las bitácoras de vuelo revelan que el gobierno estatal es su principal cliente y benefactor. Información de transparencia del estado de Quintana Roo revela que en 2011, el primer año del gobierno de Roberto Borges, recibió 229 millones de pesos. En 2012, VIP Saesa obtuvo ingresos por 205 millones de pesos, pero registró pérdidas por 649 mil pesos, según documentó la Auditoría Superior de Quintana Roo. A pesar de los números rojos, los diputados priistas Pedro Flota y Marcia Fernández aprobaron la cuenta pública de la aerolínea en la que también han viajado. En 2013, 2014 y 2015, su presupuesto inicial rondó los 204 millones de pesos, pero en 2016 le autorizaron 246 millones de pesos, a pesar de que el año anterior tuvo un déficit de casi 16 millones de pesos, de acuerdo con un reporte financiero de la empresa. Los funcionarios que planean cada año cuánto dinero se entrega a la aerolínea también son sus pasajeros. Eliezer Villanueva, subsecretario técnico de Finanzas del Estado, ha viajado en por lo menos 23 ocasiones. Su esposa, Violet Eljure, directora de Planeación y Control Gubernamental, lo ha hecho 14 veces en el avión Piper Seneca. Otros pasajeros destacados son la diputada federal, Sara Latife, Carlos Mario Villanueva, hijo del exgobernador Mario Villanueva, Rosario Guerra, exdelegada del CEN del PRI, y Mauricio Góngora, candidato del PRI Partido Verde, que en junio perdió las elecciones a la gubernatura. Se buscó la versión del gobierno de Quintana Roo y el director de VIP Saesa. No hubo respuesta. Y los estuvimos buscando durante varios días, no dijeron absolutamente nada, frente a estos documentos, que son oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que fueron obtenidos por despierta, gracias a una solicitud de transparencia. Luis. Pero además, Carlos, solo de ese avión se obtuvo la información, porque todo está cerrado, tanto a nivel Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solamente dijo, de este es el que les puedo dar información, pero a nivel del gobierno del estado de Quintana Roo, de ningún solo avión, de ningún solo helicóptero. ¿Y cuál es el argumento para que estén cerrados los otros? Porque siempre te dan algo formal, ¿no? Te dan un argumento formal. Es información que por el momento está reservada. Entonces, esa empresa tiene varios aviones. Sí. Es decir, Luis revela que existe una aerolínea y nada más da la mitácora de un solo avión con todos esos vuelos. ¿Y qué es una barbaridad de ese solo avión? El que le asigna el dinero, el jefe de todos, el tesorero, los que aprueban la cuenta pública, todos viajan en el avión. Todos viajan ahí. Y claro, la auditoría estatal, como la inmensa mayoría de las auditorías estatales, sometidas a los gobernadores, no dicen nada, nomás aprueban y aprueban y aprueban. Y fíjate, una de las cuestiones que están ahí que destacar es una sola pasajera la utilizó una vez, que es la cuñada del exgobernador Félix González Canto, hoy senador, que además es el que más lo sigue utilizando. Después de que deja el poder, al mes se vuelve a subir al avión, como si siguiera mandando en el estado. No, seguramente. Viajero frecuente. Cosas importantes. Y llega esta denuncia en un momento que cambia el poder en Quintana Roo, pero que también se han descubierto, Enrique, deudas escondidas por parte del gobernador Saliente. Deudas escondidas y partidas que no se encuentran. Hay una partida de 2 mil millones de pesos que el equipo de transición está analizando, que debió ir a la promoción turística y no aparece. Pero no solo eso, la deuda de Quintana Roo ha aumentado 311% en seis años, cuando la economía de ese estado ha crecido 4.9%. Es una bomba de tiempo financiera que le dejan a los que llegan por el crecimiento espectacular de la deuda que ha tenido Quintana Roo y otros estados. 1.928 millones de pesos que nunca ingresaron a fideicomisos de promoción turística. Están apuntados en las libretitas, pero no está el dinero. Y mientras tanto, Vipsa esa recibe más dinero que la propia Secretaría de Turismo del Estado. En Quintana Roo. 1.500 millones de pesos, ¿no? 1.200 recibe. Estoy seguro que este caso va a generar tremendo escándalo. Gracias, Luis Pavón, por revelarlo aquí en Despierta.